Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber sin esperanza Siento que es gracias a la fe que me acompaña A bailar una y otra vez entre tus sábanas Siento que eres mi locura, guardo tu olor a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla? Tengo todo lo que me daba, escribí una canción para que me la bailes Al ritmo de una bachata, hay para enamorarte Quiero que cuando yo te des, desempañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata, hay para enamorarte Siento que eres mi locura, guardo tu olor a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto, eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo A veces me equivoco, no hago lo correcto, pero que siento miedo Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber sin esperanza Siento que gracias a la fe que me acompaña A bailar una y otra vez sin esperanza Siento que eres mi locura, guardo tu olor a rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla?